Música Bueno, buenos días, presento rápidamente a Jota, que es el que empieza aquí la charla de frenar en edades que no van. Os lo resumo un poco para no tardar mucho. Del 90 al 95 entrenan en cantera de estudiantes, 95 entrenan en cantera de estudiantes, 96-98 entrenan en cantera cadete de estudiantes y programas de atención de talentos de la Federación. Del 95 al 98, director técnico del área de iniciación de estudios durante estas tres temporadas de estudiantes. Del 98 al 2000, entrenador de general de estudiantes. Del 98 al 2003, directamente en cantera de estudiantes. Del 2002, entrenador de estudiantes de EBA. Del 2005, entrenador de estudiantes de AGB. Del 2005 al 2006, miembro de la Biblia de Técnica de la Federación. Seleccionador nacional, el 16 de la área de oro. Del 19 al 2006. 2007-2007, entrenador de ayudante de férmica de la selección de mañuelas, planta de oro básquet. Miembro del gabinete técnico de federación, seleccionador nacional, el 16 de la área de la planta y el 60. 2007-2008, miembro del gabinete técnico de federación, seleccionador nacional, el 18. 2008-2009, entrenador de ayudante de entes AGB. 2009-2009, hasta hace bien poco, entrenador de ayudante del drama. Yo tengo mucha suerte de tenerlo. Si no lo conocéis, dentro de un poquito lo vais a ver y nada, lo dejo ya. Le quiero un aplauso para él y que empiece. Bueno, gracias, continuero, Rafa, por invitarme. Yo soy un enamorado de compartir baguncezo. Llevo desde el año 91, que casi empecé a entrenar en el 89, dando cursos en la Federación Madrileña, desde entonces me he parado de dar cursos, tanto la madrileña como la española y a mí me encanta compartir. De hecho, bueno, yo estoy aquí, pero todavía podía estar ahí con vosotros, tomarme unas cañas y simplemente hablar de baloncesto, de lo que fuera. Así que, bueno, quiero dar las gracias por haberme hecho estar aquí y poder compartir con vosotros pues esta hora que vamos a estar. Me pidió Rafa en esta primera hora hablar de, pero le puso un título que va a entrenar con jóvenes. Yo no voy a dar, además lo odio, no me gusta dar dognos a sentar cátedra o dar la forma con como hay que hacer las cosas. En la forma que yo tengo de enseñar, a mí me gusta hacer a la gente reflexionar y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Que además pueden ser o parecidas a las mías o absolutamente distintas a las mías y lo acepto absolutamente todo. Con lo cual, yo he cambiado un poco el título de entrenar con jóvenes por simplemente entrenar. Voy a reflexionar un poquillo, voy a filosofar, me encanta filosofar. Me gustaría que podáis intervenir cuando os dé la gana. De hecho, os voy a forzar a intervenir. Con lo cual, me gustaría eso, ¿no? Intercambiar opiniones. Y simplemente, pues haré comentarios de cosas que a mí me parecen importantes y que a lo mejor a alguno de vosotros pues le abre una ventana a pensar un poco más allá de lo que estaba pensando o de cambiar la forma que tiene de ver las cosas porque de repente hay otro enfoque, ¿no? Pues tú no lo habías pensado nunca. Entonces, oye, pero esto se puede ver de otra manera. Por lo cual, al poder verlo de otra manera puede hacer que yo cambie mi forma de actuar o puede reafirmar lo que yo hago porque cuando lo analizo ni me convence ni nada. ¿Vale? Quiero... Mirad, hace poco vi una charla que sonaba al jugador inteligente. Como creo que todos tenéis para tomar nota, quiero que estéis preparados ahí. Os me hace una pregunta, una pregunta matemática, muy rápida, pero como somos entrenadores y enseñados, quiero que pongáis los resultados de la pregunta que os voy a hacer lo más rápido que podáis y necesitáis dos espacios. Os voy a pedir el precio de dos productos. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Dos productos valen entre los dos un euro con diez céntimos. Dos productos valen entre los dos un euro con diez céntimos. Uno de los dos vale un euro más que el otro. ¿Cuánto vale cada producto? Ya. ¿Ya lo tenéis? Un euro y esto viene de una charla llamada al jugador inteligente. ¿Quieres darme tu respuesta? Uno cero diez y el otro uno. ¿Cuántos habéis dicho? ¿Has dicho? Uno cero diez, diez céntimos y el otro un euro. ¿Cuántos habéis dado esa respuesta? Y nosotros somos los que tenemos que desarrollar al jugador inteligente. Sería cero nueve y uno. Uno cero cinco y cinco. Porque uno vale un euro más que el otro. Lo coges ahí ahora, los que habéis puesto, ¿eh? Y nosotros somos los que tenemos que desarrollar al jugador inteligente. Y entonces, en esta charla que yo di del jugador inteligente, la mayoría de los entrenadores que estabais ahí, incluido yo cuando lo hice la primera vez, dije, joder, ahora tengo el informe en Pisa. El que nos pone en un nivel allá por... al nivel de Tanzania, de educación, ¿no? Y que tendemos a menospreciar, digo, ¿no? ¿Cómo vamos a ser nosotros como Tanzania cuando educamos, ¿no? Pues sí, ahí es donde estamos. Lo que pasa es que es bueno saber dónde estamos para desde ahí mejorar. ¿Vale? Bueno, esto lo he hecho así como Chascarriño, hacerlos de un poco lleno y demás. Con lo cual... Mira, yo tengo una pregunta importante. Tenemos que entrenar con jóvenes. Y yo os haría la pregunta, la siguiente pregunta. Que es, ¿por qué entrenáis? Por placer, pero define placer para ti. Te gusta compartir con los chiquillos lo que has aprendido en el baloncesto. ¿Por qué estáis en el baloncesto? ¿Por qué entrenáis? Y aquí os pediría ser valientes y honestos. Si alguien lo quiere compartirlo, me da igual. Pero haceros la pregunta de por qué entrenáis. Porque esa pregunta va a condicionar todo lo demás. Y yo no soy nadie, ni nadie debería ser nadie, para deciros cuál es la respuesta a esa pregunta. Esa pregunta sólo la podéis responder vosotros. Y lo digo de verdad. Yo porque soy entrenador. ¿Me dejas que te respondas dos minutos? Tengo dos minutos. Es que tengo aquí una cosa que les quiero preguntar después y después te responderé porque soy entrenador. ¿Vale? ¿Te permites dos minutos? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir por qué entrena? Aparte de por compartir conocimientos de un deporte que le gusta, que ha practicado. Para seguir ligado porque como jugador no llegábamos a un nivel que nos permitiera estar... Bueno, pero hay partidos de casados contra solteros y cuidados contra la fórmula alternativa, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ah, vale, vale. Bueno, bueno, respeto. ¿Alguien quiere compartir por qué? Yo empecé a entrenar de rebote porque el club necesitaban a alguien y me puse a entrenar y de verdad es que poco a poco fui dándome cuenta que me encantaba poder impartir algo que a mí me gustaba poder enseñarles a los hijos y aparte de ahí, buscarme, cómo buscarme las castañas para poder enseñarles ciertas cosas que a lo mejor me llegaban con certeza. Luego es el mismo motivo, ¿no? Que es enseñar aquello que yo he aprendido de algo que me gusta mucho, ¿no? Compartir, ¿sí? Mirad, yo descubrí, no limino, cuando yo me quedé en paro profesional por primera vez en mi carrera, que fue en el año 2005, justo antes de fichar por la federación, estudiantes de estos 52 años estando con ellos, me dicen que no voy a seguir, ¿vale? En ese momento un amigo me lleva a entrenar a Majaporta, que es un pueblo ahí de Madrid, y me dice, mira, Jota, tú tienes que entrenar, a mí me da igual que no estés ya en estudiantes, en ACB, tal, y dice, tú no puedes estar parado y tienes que entrenar. Y me dio un pre-infantil y un infantil. Y yo descubrí una cosa, que yo a día de hoy no puedo entrenar sino conmigo. De hecho, el equipo pre-infantil lo dejé a mitad de temporada porque no era bueno ni para ellos ni para mí, y con el equipo infantil aguanté todo el año. Y competir no es ganar, porque no ganamos nada. Pero yo necesitaba que esos 12 chavales que venían tuvieran la ansiedad, más que la ansiedad, el deseo de querer más. No el hecho de estar ahí una hora y media, de una manera, no, 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 yo quiero más, Jota. Y entonces, con ese grupo yo me sentía abusivo. Y lo digo aquí claramente, yo no tengo ningún problema, de hecho, yo formo para competir. Porque parece que está mal visto el hecho de competir. Pero no, yo es que enseño a competir. Para mí de eso se trata. Entonces, cuando alguien no quiere competir, yo simplemente digo, me parece perfecto. Pero entonces yo no soy tu tipo de entrenador. Tiene que venir otro. Porque si no, yo, ¿qué pasa? Que no voy a estar a gusto y te voy a machacar. Y entonces tú tampoco vas a estar a gusto conmigo. ¿Vale? Y entonces parece que está mal visto eso de, no, no, es que yo tengo pretensiones individuales. ¿Yo? ¿Por qué? No está mal visto que queramos ser el presidente de la empresa en la que trabaja. O el dueño de esa empresa. Pero parece que está mal visto que yo quiera competir con mis niños. Y luego hablaré. Yo no compito por encima de todo. Quiero competir. De hecho, cuando no tengo la competición, ya no me gusta el bounce este año. Necesito la adrenalina de competir. Y vuelvo a insistir, yo no gané nada con ese equipo. Pero había un deseo de verdad. De, Jota, mañana no hay entrenamiento. ¿Puedes venir conmigo a entrenar? O sea, eso, guau. Eso a mí me da. Entonces digo, yo vengo. Digo, ¿qué nivel? Me da igual. Yo, yo entonces vengo. Ahora, este tipo de equipos que los respeto, que vienen, están una hora y media, se marchan, ellos no tienen ninguna ambición, más que me están así, digo, que está fenomenal, que no es una crítica. Pero yo no soy entrenador para esos síntomas. ¿Vale? Una vez que todos habéis resuelto el por qué estáis entrenando, yo os preguntaría qué valores os mueven en nuestra vida. Que no sé si os lo habéis planteado alguna vez. Y es una pregunta muy jodida. O yo he descubierto que es muy jodida. Porque cuando yo hace poco me hice la pregunta de verdad, y empecé de verdad a hurgar dentro, resulta que llegué a dos valores que ni siquiera sabía que tenía. Y encima para mi caso, no tengo problema en cortarlos y compartirlo, y cada uno creo que debéis hacer la reflexión de qué valores se mueven en vuestra vida. En mi caso son reconocimiento y seguridad. Y es curioso porque los dos chocan. El reconocimiento no depende de mí, y si no depende de mí, nunca puedo estar seguro. Y entonces mi vida se asienta en dos valores que chocan. Luego dentro de mí hay una guerra constante entre la seguridad y el reconocimiento. Y por reconocimiento, no entendáis el reconocimiento de estar en la tele. Yo busco el reconocimiento de que gente que ha estado en cursos conmigo, de repente me diga, me cambiaste un chico. Eso para mí es reconocimiento. No necesito el reconocimiento de las masas. Pero mi vida se basa en el reconocimiento. Yo comparto conocimientos porque me atrae mucho, me llena, el que alguien me pueda decir un momento dado gracias. Me llena, me satisface. Y entonces yo ayudo a esa gente a crecer, y a mí me inunda de felicidad el que alguien me diga gracias, J. Me inunda, y ese es el reconocimiento que busco. ¿Vale? No es un reconocimiento egoísta. O sí, si vamos a filosofar mucho, pero yo después de educar mucho, resulta que ese es uno de los valores que mueve mi vida. Pero, ¿cuáles son los vuestros? Y sé que si no habéis hecho esa pregunta nunca, no la vais a resolver en dos minutos, os lo garantizo. De hecho, os van a salir cosas, os va a salir lo superficial. Y cuando os dejáis a orgar de verdad, decís, ostras, ¿pero esto por qué? ¿Y esto por qué? Cuando os dejáis a tirar de hilo, empiezan a salir cosas que nunca habíais querido que estaban ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿pero por qué os hago este planteamiento? Porque cuando resolváis estas dos preguntas, de por qué entrenáis, sea lo que sea, y os digo, no dejéis que nadie critique por qué estáis en el baloncesto y por qué hacéis lo que hacéis. Sea lo que sea, ¿vale? Y respondáis a qué os mueve, la siguiente pregunta es, ¿Lo que hacéis o por lo que estáis en el baloncesto está alineado con vuestros valores en la vida? Si lo está, entonces estáis más cerca de conseguir vuestros objetivos. Si no lo está, entonces estáis muy cerca de tener un colapso interior. ¿Os sorprendería saber la cantidad de veces que hacemos cosas sin saber, o sea, que no van alineadas con vuestros valores, y cuando nos damos cuenta, es como, se me ha roto la vida. Pero estas son preguntas que tenéis que resolver vosotros. Yo las he resuelto para mí. Cada uno de vosotros la tenéis que resolver para vosotros. Y si lo que os ha traído el baloncesto está alineado con vuestros valores, ahí, con vuestros chavales, estaréis más cerca de tener éxito. Sea lo que sea que vosotros accedáis por encima. Para unos éxito puede ser ganar un campeonato, que por cierto no depende en su totalidad de mí, ¿vale? Depende también del rival. O puede ser compartir conocimientos de algo que yo he aprendido con chavales o chavalas que ya no tengo en mis manos. Sea lo que sea. O las dos cosas conjuntamente, porque para mí no están rellidas, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Dicho esto, os he dicho que si lo que os trae al baloncesto, lo que os mueve a entrenar, está alineado con vuestros valores, hará que estéis más cerca de conseguir vuestros objetivos, sean los que sean, y hará una cosa fundamental para vosotros. Que lo ha hecho para mí. Será más fácil que seáis felices. Y esto, que parece una estupidez, tiene una importancia ya digital cuando enseñamos o entrenamos. ¿Por qué? Porque yo ahora os haría la siguiente pregunta sobre vuestros chavales o chavalas. ¿Sabéis por qué vuestros niños o niñas juegan al baloncesto? Porque yo me he pasado la mitad de mi vida entrenando niñas y niñas de las que desconocía por qué jugaban al baloncesto. Y lo mismo que todos y cada uno de nosotros tenemos una respuesta distinta a por qué entrenamos, los niños y niñas que vienen a nuestros entrenamientos tienen una razón distinta de por qué quieren entrenar. Y si no lo conozco, es muy fácil que entremos en conflicto. Y si lo conozco, estaré poniendo las bases para que la relación mía con cada uno de los integrantes de mi equipo o de nuestro equipo sea lo más conciliadora posible. Porque si alguien viene a mi equipo solo con la intención de poder seguir vinculado, alguien me ha dicho, ¿no? para poder seguir vinculado al baloncesto. Pues hay chavales que vienen al baloncesto para poder seguir vinculados a sus dos amigos de toda la vida. El baloncesto le importa un pepino. Lo que quiere es estar con Pepe y con Juan que llevan desde que son así juntos y ellos juegan al baloncesto. Y él tiene cierta habilidad y le dice, bueno, pues yo para estar con Pepe y con Juan quiero estar aquí. Y luego llega otro que dice, no, no, yo es lo que quiero es yo quiero ser lo mejor posible. Yo quiero dedicarle horas y horas y horas porque quiero mejorar técnicamente. Pues yo no puedo tratar a esos dos jugadores porque si los trato de la misma manera con uno de los dos o con los dos las paré cagando. Luego conocer a nuestros jugadores y conocer qué es lo que les trae a nuestra casa nuestra, no en el sentido de oposición sino en el sitio que compartimos es fundamental para que yo pueda ayudar a cada uno de los clientes de ese equipo a crecer en aquello que él quiere crecer. Oye, y luego podrá ser que a veces en lo que él quiere crecer no esté acorde con lo que queremos crecer como equipo y haya que tomar una decisión. Pero eso ya depende del sitio donde estéis, depende de las circunstancias que lleváis y de las responsabilidades o no responsabilidades que podáis tener o el poder de decisión que podáis tener con respecto a ese chaval. Pero lo vuelvo a enlazar con lo de ser feliz. Si ellos son felices y tú eres feliz entonces el ambiente es la hostia. Pero no sólo esto. Una de las hormonas que determinan el estado de felicidad del ser humano es la dopamina. Cuando el cerebro empieza a segregar dopamina de hecho es por estímulos que recibimos de cosas que nos agradan tenemos esa sensación de felicidad entre otras hormonas. Pero esta es una de las más importantes. Y resulta que la dopamina tiene un efecto secundario tremendamente revelador. Y os recuerdo que la dopamina es la hormona de la felicidad. Y es que el efecto secundario es que activa los centros de aprendizaje del cerebro. Y cuando hay gran cantidad de dopamina en el torrente sanguíneo no sólo nos sentimos felices sino que nuestra capacidad de aprendizaje con este efecto secundario se aumenta entre un 30 y un 40% en aquello que queremos aprender. ¡Hostia! Es decir, que si uno no no va a ser feliz su capacidad de aprendizaje aumenta en un 30 o un 40% y si lo tengo jodido no gana ese 30 o un 40% que la ciencia me avisa es una ventana que tienes abierta. ¡Ostras! Luego si yo quiero enseñar sea lo que sea que voy a enseñar ¿qué me interesa? Que seamos felices me interesa que disfruten pero no por en eso en sí que ya es suficiente valor que disfruten sino porque su capacidad de aceptar lo que les voy a enseñar aumenta exponencialmente ¿entendéis por dónde voy? ¿eh? Bien En esto además aparte de conocer a nuestros jugadores os diría creemos muchas veces que la felicidad nos la va a dar alcanzar un punto un objetivo nos creemos que yo que sé yo quiero ser campeón de Europa y entonces creo que cuando sea campeón de Europa seré feliz quiero ganar 100.000 euros al año creo que cuando gane 100.000 euros al año seré feliz quiero lo que sea porque no es un objetivo y creemos que cuando alcancemos ese objetivo seremos felices y la verdad que esto lo he experimentado la felicidad no está en el objetivo está en el viaje de hecho el cerebro es tan puñetero tan puñetero que cuando alcanza un objetivo se marca otro inmediatamente y encima otro normalmente más exigente y esto cuando yo fui campeón de Europa con Ricky Rubio Linares lo has comentado aquí que es la única la de Europa que tengo que como gollón de medallas de plata ¿vale? ese, ese ese partido pues yo recuerdo que la felicidad que yo sentí por aquel partido duró una hora en cuanto se acabaron las celebraciones mi cerebro ya estaba pensando en otra cosa pero con el tiempo me di cuenta que lo que yo de verdad había disfrutado no es la medalla de oro es las experiencias que yo tuve con ese grupo durante 40 días y que por cierto ahora comparto de esa y de otras en un blog y hablo de experiencias de vida a través del mago es ahora que me queda un paro pues he decidido escribir y comparto este tipo de cosas de experiencias que he vivido y que me han ayudado en mi vida no solo en el mago es dos sino en mis reacciones con las demás personas ¿bien? bueno claro si he dicho que si un jugador es feliz aparte de que ya por el hecho de serlo que ya debería ser suficiente motivo buscamos la felicidad siempre en nuestra vida sería ese objetivo último ser felices ¿vale? sea lo que sea que ser feliz significa para cada uno si eso aumenta su capacidad de aprendizaje la pregunta entonces es ¿cómo es feliz un jugador en el campo? pues yo he descubierto leyendo que hay dos formas de ser feliz una es haciendo lo que te gusta si haces algo que te divierte eres feliz pero claro a veces encuentro que cuando quiero hacer cosas que les gustan está reñido con lo que quiero que progresen como diciendo es que hay cosas que necesito que hagan porque no he sido capaz de inventar otra forma ahí está mi limitación yo digo claro necesito que hagan esto para progresar pero esto sé que no les va a gustar tanto como yo que se les gusta un ataque de opción pues ahora ahora no es momento de hacer contacto yo necesito que progresamos en esto para seguir evolucionando con lo cual no soy capaz de encontrar cosas que les gustan pero es que hay una segunda forma en la que el ser humano es feliz aparte de hacer lo que le gusta cuando aprenda cuando el ser humano aprende se siente motivado y feliz sea lo que sea que aprenda luego entonces dije ostras luego a lo mejor yo no soy siempre capaz de hacer cosas que les gusten pero si soy capaz de enseñarles algo entonces ellos van a tener la mente abierta van a ser felices y entonces eso va a provocar en un bucle que se les abra todavía más la mente y que sean capaces de recibir todavía más aprendizaje más información me gusta más información pero no hablaré de ello pero es como aprendo más cuando aprendo cuando el ser humano aprende bueno pues eso está a mi mano enseñar pero claro aquí tenemos un problema con entrenadores y es que yo puedo enseñar aquello que sé puedo saber que cosas desconozco y como sé que hay materias que desconozco pero que necesito para entrenar bueno como sé que las desconozco le pongo remedio que es me empiezo a formar en ellas yo no sé enseñar a jugar al puesto bajo pero sé que no sé enseñar a hacerlo luego me puedes enseñar a los movimientos del paso y de abajo y como enseñarlos yo puedo pillar a un compañero puedo leer libros puedo ir a Kiris puedo leer en internet lo que sea puedo buscar información pero el conocimiento humano tiene una una expresión una puta que hay cosas que no conozco que además desconozco que desconozco y esas no solo no has podido enseñar sino que encima no le puedo poner remedio porque ni siquiera sé que existe entonces yo tenía un entrenador que me dijo que el entrenador es como una novia con un velo el velo te deja ver parte de la realidad pero no te deja ver todo la suerte que tiene un entrenador es tener a alguien que siempre le levanta el velo para que pueda ver más allá la puntada siempre hay menos da igual cuantos menos te levanten siempre hay menos enfrente de tu cara la suerte que puedes tener es que alguien te levante mucho y que te deje ver una perspectiva del bajo gesto de la vida mucho más grande de la que hay que hacer dicen que la como es la información nos hará libres si yo solo conozco una variante no hay elección si conozco 10 no hay elección entonces tengo libertad de elegir cuando solo conozco una soy esclavo de ese momento que quiero decir bueno y además se lo digo a vosotros que estáis aquí para formaros habéis decidido compartir una mañana un día con dos cracks como Ricard y Margan y con Jota ¿vale? y eso ya quiere decir que os estáis formando pero no dejéis de formaros nunca porque siempre hay cosas que aprender ¿vale? bueno en este sentido hay cosas que les gustan cualquier cosa que nos cuesta repetida cientos de miles de veces acaba convirtiéndose en rutina y cuando algo se convierte en rutina acaba aburriendo luego el entrenador tiene que tener esa capacidad de ser capaz de trabajar las mismas cosas de maneras distintas por supuesto oye mientras no hemos agotado una vía que sigue divirtiendo oye pues oye vamos a aprovecharla entonces yo no sé si conocéis la experiencia se la atribuye a Niels Bohr que es uno de los padres de la mecánica cuántica del examen de física él asistió a un examen de física en la universidad donde la pregunta era ¿de qué es usted la altura del Empire State Building en Nueva York con un barómetro un barómetro es un medidor de la presión atmosférica entonces él contestó en el examen es muy fácil dice yo cojo el barómetro lo ato a una cuerda subo al Empire State Building y dejo caer el barómetro poco a poco voy soltando cuerda hasta que toque el suelo cuando toque el suelo ahí cojo la cuerda la subo marco lo que hago es medir la cuerda y ya sé lo que mido del Empire State Building y entonces cuando llegan las notas bueno de hecho yo no sé lo exacto cuando llegan las notas un cero entonces va a la revisión del examen y dice bueno y usted creo que le ha puesto un cero y porque usted me ha tomado el pelo dice ¿la contestación está mal? dice no está bien ¿he cumplido con el requisito? dice sí entonces ¿por qué me suspende? dice porque me ha tomado el pelo y conmigo usted no aprueba hasta septiembre dentro de 10 años entonces él se va al director de la universidad al decano responda y le plantea el caso entonces el decano que entiende que es un tema sensible se va a hablar con el profesor y le acaba convenciendo para que le dé otra oportunidad y en el examen de la nueva oportunidad le vuelve a hacer exactamente la respuesta y ni el suelo le contesta la respuesta la respuesta que usted espera es que yo mida la presión en la altura la mida el suelo y por las fórmulas de que la presión es igual a LGH masa por gravedad por altura calculando la diferencia de presiones en un sitio de 1 millón y de la altura pero esa no es la única forma de resolver el problema yo le digo pero es que le voy a contar más yo puedo coger un cronómetro soltar el barómetro justo cuando le doy al cronómetro esperar a ver cuánto cae al suelo darle al cronómetro calcular el tiempo que ha tardado en caer al suelo y como el espacio es igual a la velocidad partido por el tiempo ¿verdad? yo puedo calcular el espacio que hay de un sitio a otro yo podría coger el barómetro y metérmelo en un bolsillo subir por las escaleras de caracol del emparestein calcular cuál es la diferencia en altura entre espiras y sumando la diferencia en altura entre espiras de todas las escaleras que he subido llegaría a la altura del emparestein podría coger el barómetro coger una escalera girada en un trámite ponerlo al suelo marcar ponerlo al suelo marcar ponerlo al suelo marcar ponerlo al suelo marcar medir lo que mide el barómetro multiplicar el número de veces que ha cambiado el barómetro entre el suelo hasta arriba y darle al punto el resultado hay cientos de formas de hecho podría ir al conserter que te falle este vídeo y me digo te doy un barómetro a cambio de que me digas cuánto mide el cifre moraleja hay cientos de formas de hacer una misma cosa en nuestra capacidad estaba de encontrar distintas vertientes para no caer en una rutina que aburran nuestros jugadores pudiendo trabajar las mismas cosas que queremos trabajar y os invito a que descubráis distintas formas de no caer en rutinas y no es fácil pero si no nos entrenamos para ellos entonces tenemos un problema con los jugadores y con los jugadores vamos bien ¿cuál? ¿hay que hacer algún comentario que me pare? ¿eh? si es que me contesto un rato y no está en el baño ah perdón yo creo que yo no quiero yo quiero hacer un gran para que se pudiera que haya contestado en la tema de los jugadores yo trueno por reconocimiento y el reconocimiento viene por un deseo de enseñar de enseñar eh yo desde que tenía 15 años me dediqué rebotado al baloncesto y doña balomano y un día el equipo de Valor no salió por falta de gente y los tres amigos llevamos toda la vida de Valor Mano cuando nos fijan que no sale el equipo dijimos ¿y ahora qué? y tal y como dijimos ¿y ahora qué? estamos haciendo Valor Mano, giramos y al lado había Valor Mano y dijimos pues a esto, si hubiese salido petando hubiese salido petando si, si ya había llevábamos un beso esperando a que se apretara más gente y ya la entrenadora nos dijo no sale el equipo dijimos lo que dijimos, baloncesto y los baloncesto es que si hubiesen ido a fútbol no hubiésemos ido a fútbol y mira y al final se ha convertido en mi vida ¿vale? y yo tardé un año en aprender a hacer dos pasos uno de tres yo he llegado así a dos pasos me picaban pasos todavía de dejaros ya de historia además son tres pasos entonces todos lo habíamos ido así en toda la vida tres antes de votar y tres después de votar aquí no, aquí solo uno antes de votar y dos después de votar y luego lo del reconocimiento me encanta enseñar de hecho yo siempre he dicho que el día que no me pueda dedicar no está dando como el día que no me pueda dedicar como sexto como tal voy a buscar una academia ¿de qué? de cualquier cosa de la que conozca para enseñar porque me lleno de enseñar pero cuando he ubicado a los valores me encanta enseñar por el tema del reconocimiento recibir el reconocimiento de quien usted a veces la enseñanza a veces la enseñanza está vendida con la competición sí, depende el conocimiento no lo tienes en la enseñanza lo digo, yo soy profesora y soy profesora de educación física dejé la educación física porque realmente a mí lo que me gusta era la competición estoy ejerciendo de profesora en aula precisamente porque en un patio de colegio a mí eso no me satisface claro, pero esto ¿te llamas? Laura Laura es justo lo que he comentado yo con mi experiencia yo no puedo entrenar a cualquier equipo y os acordáis, ¿verdad? que he dicho yo solo puedo entrenar he descubierto que solo puedo entrenar equipos que compitan pero es que a los que compiten sí les puedo enseñar o creo que les puedo enseñar en realidad podría enseñar a cualquiera pero con unos no me siento cómodo no me siento feliz y con los otros sí entonces yo busco la enseñanza de aquellos con los que me siento feliz oye, claro al restringir porque yo solo puedo hacerlo con los que compiten yo estoy poniendo limitaciones a quien puedo enseñar ¿vale? le acepto le acepto estoy de acuerdo con lo que has dicho entonces está reñido en la medida en que tú te pongas esas limitaciones como he hecho yo pero cuando me refiero a lo que estabas comentando ahora precisamente de que cuando dejes de cuando tú estés dedicada a cualquier cosa que sea la enseñanza pero muchas veces no es la misma filosofía seguro en la enseñanza aunque sea valiosa ¿vale? no es la misma filosofía que la de valiosa claro, lo que pasa es que cuando yo soy informática soy ingeniero aprónomo no he ejercido en mi vida ¿vale? de hecho tardé 17 años en sacarme la carrera porque me dedicaba al baloncesto y de hecho y lo comento yo terminé mi carrera porque me encontré diciéndole a jugadores en la cantera de estudiantes que no dejaran sus estudios cuando yo estaba abandonando los míos entonces me prometí a mí mismo que mi carrera mi carrera iría al ritmo que tuviera que ir pero que jamás la abandonaría y así ha sido hasta que me he sacado y entonces ahora puedo decir a gusto a cualquier jugador que empieza no abandones tus estudios porque ahora soy consecuente con lo que yo he hecho les decía ir a vuestro ritmo si estáis en un equipo profesional no hace falta que acabéis la carrera en los 5 años que lo acaba la gente que se dedica solo a la carrera pero no la abandonéis y me di cuenta que yo la estaba abandonando ¿vale? entonces me forcé a decir no pares Jota sigue vale, bueno esto es un añadido entonces en general me enseñó a informática no porque en general me enseñara los conceptos me han servido para aprender informática entonces yo enseño a programar a programar software no a programar de programaciones de cancha y demás y en eso no necesito competir eso es solo enseñarme satisface pues es simplemente mi valor o mi sensación y la comparto pero que me entrevisté a tu compañera yo creo que me lo digo de profesor de base está muy bien cada vez hay mucha motivación por el ser un absoluto entre la equis y la realidad es que eso es muy peligroso porque cuando en tu caso a lo mejor tienes la capacidad de elegir donde y a quien o decidir que no entrego o de ya pero parece que es muy valiente ya ya la realidad la realidad en este por lo menos de lo que yo conozco en esta ciudad es que hay mucha gente que lo hace opinero que no hay otra cosa y se da mucho y muchas circunstancias y el problema es que la exigencia desde mi punto de vista en categorías base lo que está provocando es un efecto contrario no motiva a la gente frustra porque es lo que dice la compañera cuando uno tiene una exigencia muy grande en la acción personal si no tengo tan claro que la garantía es que no lo cojo lo que puedo llegar a provocar son las frustraciones de los que no lo cojo si yo no lo cojo lo cojo lo cojo pero nadie pero eso lo has hecho tú y muy poquito ¿te acuerdas cuando ha empezado la charla aparte de lo de es que esto para mi es la clave porque si yo al final el porqué yo estoy en el momento y he dicho desde el principio yo he contado mi experiencia lo cual no quiere decir que sea la buena o la mala es la mía nada más ¿cómo lo voy a respetar? respeto de la leche al que se quiere dedicar a esos chavales que yo no me siento capacitado para entrar a la hora de irse para mí tiene un valor increíble ahora si lo hace y no está acorde a sus valores sean los que sean he dicho estáis poniendo la piedra la primera piedra en la que vais a sentar un fracaso interior bestial que encima va a acabar repercutiendo en doce chavales o chavadas que tenéis a vuestra disposición entonces a lo mejor hay que coger un poco de perspectiva y decir eh eh y entonces ahí es donde está pero esto es individual yo no impongo nada la capacidad la capacidad de decir no lo cojo porque incluso aceptando que puedo llevar equipos sociales a lo mejor soy capaz de llevar de maristas porque me produce una satisfacción de arraigo del colegio porque yo he salido de aquí o lo que sea y no soy capaz de llevar el colegio de enfrente que en unas condiciones muy parecidas no me generan un atractivo ¿vale? no sé o sea cada uno tiene que responder ante sus necesidades en la vida por eso he empezado por esa pregunta que os trae a todos esto ¿cuáles son los valores que pueden? porque lo que hay que hacer es alinearlos ¿vale? entonces yo seré feliz si yo soy feliz hay muchas más posibilidades de que ellos sean felices contigo no es la garantía porque su felicidad no solo depende de mí ¿vale? pero hay muchas más posibilidades lo que tengo que ver es que si yo soy infeliz las probabilidades de que eso sea un desastre se han multiplicado por bueno por una barbaridad si yo llego con cara de mala hostia al entrenamiento porque yo estoy amargado las probabilidades de que esos chavales acaben amargaos conmigo o sea se han multiplicado por un millón ¿vale? y de hecho no hablaré a lo mejor no vamos a ver del efecto tigma de Dios ¿vale? pero bueno continúo un valor un valor un valor un valor es el económico hay gente que se mueve que se mueve por dinero y solo el hecho de poder obtener 100 euros es lo que me mueve pero si ha hecho le ha hecho feliz entonces estará feliz ya está no hay problema ahora si a mí no puedo ir económico y estoy en un sitio donde no cobro y mi principal valor es la riqueza tengo un problema tendré que ir a un sitio donde cobre porque si no voy a ser infeliz y si no existe entonces tengo un problema pero ya no un problema tengo un problema interior tengo un problema que no voy a ser capaz de satisfacerse de pescar en este mundo si nadie me quiere pagar por entrenar a un festo a lo mejor tengo que buscar mi valor de limpieza en otro ámbito ¿vale? antes yo he hablado de la mía de seguridad podéis hablar de amor podemos hablar de confianza podemos hablar de honestidad por eso hay vientos ¿eh? podemos hablar de legado yo quiero dejar un legado sea lo que eso signifique para cada uno yo me muevo con ¿qué me muevo? ¿ah? ¿claro? ¿vale? o sea hay mil cosas que nos pueden mover ¿vale? cada uno tiene que escribir que es lo que le mueve a él en la vida hay gente que le mueve la familia que le mueven sus padres y sus hijos es la relación con la familia lo que mueve toda su vida y él está dispuesto a hacer lo que sea por su familia y no está dispuesto a hacer nada más allá por ninguna otra cosa vale, perfecto eso es su valor los valores son internos de valor ¿vale? y eso os he dicho no dejéis que nadie critique vuestros valores son los vuestros sean los que sean esto lo llevamos lo llevamos muy dentro va en nuestra esencia no es un tema de no es que yo he elegido no, no, va dentro ¿vale? claro, claro de hecho para mucha gente el valor familia no es importante hasta que tiene un hijo y el día que tiene un hijo no han cambiado la vida porque le han cambiado los valores los valores no tienen por qué ser eternos en el tiempo pueden cambiar y en un momento dado a mí me motiva la confianza y en otro momento de mi vida me motiva la honestidad ¿vale? somos seres humanos cambiamos cambiamos no pasó nada lo bueno es poder vivir en cada momento acorde a los valores eso es lo vuelvo en este caso aplicarlo aquí a la cancha que es lo que a mí me acalle ¿no? ¿vale? la pregunta que me es que la cancha es que igual a mí que se trata de los seres virtuales y que no para la cancha de la policía de las características vitales pero eso sí es que la cancha de las personas no porque tiene la interna de la vida puede ser porque yo por ejemplo es una solución de la interna de la cosa que no puedo para cobrar en la vida ¿vale? entonces tengo que últimamente necesitar los valores y los valores que llegaron en esta zona necesitar para tratar de la vida y en esta situación hay que tener que no se puede en la cantidad de trabajo o en la zona o en la zona y en la zona y en la zona ¿qué cambia? esto es muy personal y muy fluido muy fluido o sea muy fluido en el sentido de conocerse a uno mismo requiere entrenamiento y circulamos por la vida sin conocer más a nosotros mismos y esto garantizo que es así en la mayoría de los casos y en todas cosas no nos conocemos a nosotros mismos porque nos da miedo saber lo que vamos a encontrar porque antes he dicho porque de repente descubrimos que actuamos en la vida en cosas que no están acordes con lo que de verdad son los mismos entonces ¿qué pasa? que nos da pánico pero ese es el momento del ser humano cuando tú descubres que los actos que llevas en la vida no tienen nada que ver con lo que te mueve interiormente ese es el momento en el que puedes crecer de manera bestial pero es que nos cuesta meter la puterna ahí dentro porque salen salen miserias salen miserias ¿vale? ¿me dejáis que siga avanzando? ¿vale? mirad en esto de enseñar que el niño es feliz y aprende ¿podemos entrenarse en enseñar? y yo os digo claramente yo estoy harto de ver entrenamientos donde entrenador no enseñará harto he sido director técnico de una cantera durante muchos años yo he visto entrenamientos de un entrenador que llega se pone a una mesa pega con un ataque de 11 pega un 5 para 5 ¿y qué has enseñado tú? no que ellos no aprendan porque ellos pueden aprender en el patio sin que tú intervengan nos has jodido esa es la capacidad del ser humano del cerebro del ser humano pero tú ¿qué has aportado a todos? luego nuestra misión no es solo entrenar es enseñar a través del entrenamiento esa es nuestra misión si nosotros no somos capaces de enseñar podremos entrenar pero nos estaremos perdiendo la parte fundamental de lo que es nuestro trabajo que es ayudar a crecer a esos chavales si yo solo llevo y entreno el que ellos crezcan o no depende de la jada no de lo que yo estoy aportando ¿entendéis lo que quiero decir? ¿bien? vale entonces hay una cosa muy curiosa y Laura además me ha dicho que eres profesora ¿verdad? y es que hablamos mucho del jugador creativo ¿verdad? la enseñanza arreglada mata la creatividad y ya no hablo del baloncesto que es que lo aplico al baloncesto claro que eso lo dice hablo de la enseñanza en general hay un experimento a niños de 3-4 años se les da un clip una muestra de unos 50 niños se les da un clip de 3 o 4 años y se les pregunta que digan cuántas cosas distintas son capaces por hacer con un clip la media de respuestas viene a ser unas 50 50 cosas distintas que ellos podrían hacer con un clip dejan esos niños someterse al proceso educativo y 10 años más tarde les hacen la misma pregunta a esos 50 niños ¿sabéis cuál es la media de respuestas de cosas que pueden hacer con un clip? 15 oye la naturaleza diría oye por lo menos que se quede igual de hecho si han sido sometidos a un proceso educativo joder que hayan podido dar muchas más captamos la creatividad pero no hablo ya de todo esto hablo de la educación la cercioramos cogemos les cortamos los pies a la altura de la tibia y ¡pum! a tomar por saco creatividad esto es la hostia porque ahora que buscan las empresas creatividad ¿qué buscamos constantemente en el baloncesto? vale rendimiento si es el de élite ¿no? pero ¿qué jugadores nos gusta? ¡juego en los creativos! a mí me gusta el chancho ¿por qué? porque es capaz de hacer cosas que los demás no pueden hacer me gusta Ricky porque tiene algo que los demás no tienen me gusta Michael Jordan porque hacía cosas que nadie más hacía esos son los jugadores que dicen ¡ostras! claro yo puedo mejorar a un jugador siempre la cabeza de entrenamiento pero si encima te ayudo a crecer en creatividad primero tú serás más feliz y encima a lo mejor luego lo conseguí a los jugadores que me agraden más a la luz el problema aquí tenemos que nos gusta controlarlo todo ¡todo! entonces ahora me encanta acabo de leer la de 11 anillos de Phil Jackson y las declaraciones que hace Greg Popovich sobre su anillo otro más que la NBA ¿no? donde los dos llegan a la conclusión en momentos distintos de su vida y dicen algo así la frase no se facta dicen algo así como hay momentos donde no es tan importante que tú controles todo y lo que tienes que dar es un paso atrás para dejar que ellos se expresen lo está diciendo un entrenador que es campeón de la NBA y que ha aplicado eso para ser campeón de la NBA un tío con unos conocimientos que se nos escapan a los que estamos aquí y a mí eso me hace reflexionar me hace reflexionar mucho porque voy a ver son de élite no, si los niveles al final bajad el nivel todo lo que queráis porque dentro de la televisibilidad de ese chaval que tenéis con 14 años pues a lo mejor bueno, lo que voy a decir a lo mejor no es igual a lo mejor es mucho más grande porque todavía no ha sido sorprendido al proceso educativo ¿no? que de tercera eso es porque queremos controlarlo porque si no nos daría igual dinos un ejemplo o sea el jugador y el jugador y el jugador también para ser quizá a mi boxeador yo no necesito el palombo para él no, porque no se lo no necesito el jugador el problema que yo me siento es que el jugador es que cuando él está en cancha digamos no puede tener a un ambiente por el hecho de que se ha vinculado porque no puede ir a la empresa entonces claro que le va a ir a su tensión no puede tener la oportunidad vale y entonces podemos dejar de creatividad cuando vota y orientarle a que no siempre vote pero cuando vota en los momentos que le vas a dejar votar y fíjate en los momentos en los que le vas a dejar votar es decir ya estás controlando y que digo que que yo tengo la misma duda que tú ¿eh? pero cuando le vas a dejar votar ¿le podemos dejar que sea creativo con su voto? pues a lo mejor es un camino ¿no? te voy a condicionar cuando te dejo votar pero cuando votes le vas a hacer creativo entonces es un camino intermedio entre las dos cosas porque es verdad yo no me quito aquí voy a ser honesto yo no me quito de esa necesidad de controlar porque si no lo convertiría en una energía y no creo en ella pero creo que dejamos muy poco espacio a la empresa en general pues cuido yo ¿vale? de hecho esta tarde y os lanzo ya la pregunta ayer me lo he hablado a complicar lo que pasa es que os he estado incluso conmigo a lo mejor me lo has escuchado ya esta tarde hablo de defensa la mayoría de la gente me dice que su ideal de ataque es el ataque libre yo les pregunto y la pregunta que os hago para esta tarde ¿qué es la defensa libre? me la respondéis para esta tarde empezar la charla ¿vale? vale oye aparte de la creatividad no es lo que ya me he perdido ¿cómo nos comunicamos con los chavales? ¿cómo nos comunicamos? pues como queremos funcionarlo todo ¿qué hacemos? primero somos tremendamente impacientes ¿y eso nos lleva a qué? a convertirnos en el alguien que llevamos dentro entonces como las cosas no salen inmediatamente empiezan a gritar y empiezan a cabrearte y empiezan a mostrar tensión en mi gesto ¿verdad? ¿y eso que generan ellos? inseguridad inseguridad de hecho con el tema de la creatividad tengo aquí una frase es de Sir Ken Robinson os lo recomiendo que dice que va, va, va vale la creatividad se cercena en las escuelas cuando paso el chaval pasa de ir a aprender a ser evaluado ese es el momento donde cercenamos la creatividad cuando el chaval pasa de ir a entender ¿de dónde voy a aprender? a sentir que no va a aprender a sentir que va a ser evaluado entonces es cuando empiezan los miedos es cuando empiezan entonces claro lo que digo tengo que tener cuidado con lo que digo porque según lo que diga me van a evaluar vale claro yo quiero recibir con reconocimiento yo no requiero recibir los miedos yo quiero que me digas joder lo estás haciendo bien no confío en ti no no es que esto está mal si no me dejas equivocarme no voy a aprender luego ¿cuánto espacio dejáis a que se equivoque? o dejamos ¿cuánto espacio? ¿cuánto de impacientes somos? ¿cuánto? y entonces gritamos en un experimento bestial no solo hace algo gráfico Train Games me encanta juegos del cerebro la transacción un puzzle de estos que son figuras estrellas círculos cuadrados donde tú tienes un tiempo para ir poniendo cada ficha en su sitio y es como el Mr. J o algo así que cuando cuando pasa el tiempo si no que no están todas las fichas saltan con lo que vas a perder ¿no? entonces el experimento se hace con adultos es un juego para niños de 5 años pero se hace con adultos es decir la capacidad para resolver eso de un adulto tendría que ser o sea nada pues el experimento se hace con un tío detrás del que tiene que poner las piezas se hace con un tío detrás que cada vez que duda ay mira que tal que no te va a salir es una mierda de tío esto no eres capaz esto para qué tienes 3 años esto no eres capaz venga el metiendo presión de ese estilo el 80% de los adultos que intentaron ese juego con alguien así detrás fracasó en su intento mientras que cuando el de detrás está diciendo eh sabes cómo se hace no te preocupes sigue adelante vamos no pierdas tiempo vete a la siguiente el fichas andando de no sé cuantos prácticamente el 100% era capaz de conseguir el objetivo y nosotros y nosotros seguimos negando la evidencia y qué hacemos ¡métela! como además el hecho de decirle que la meta le estuviese aportando alguna información de cómo mejorar su entrada ¡métela! ¡despiegle! ¡más cojones! esta noche hablaremos de ello y recuerdo a un jugador que a un entrenador que y esto es serio y al de la elite que le dijo y aparte de más cojones ¿tienes alguna forma de que podamos defender a este tío para que nos deje de joder? sí al entrenador en un tiempo bueno después de ¡más cojones! ¡más cojones! ¡más cojones! ¡más cojones! y le dijo ¿alguna recomendación de cómo podemos pararle para que deje de meternos puntos? aparte de más cojones pero esto es como reaccionamos pensar pensar ¿vale? si el objetivo es que aprendan que crezcan de verdad es la por cierto ¿sabéis de dónde viene? esta actitud del ejército encima de los cuerpos de élite del ejército ¿pero sabéis por qué el ejército actúa así con sus cuerpos de élite? les tienen que enseñar en circunstancias donde está en peligro su vida donde el instinto hace que tome reactivas emocionales porque está en peligro tu supervivencia crean máquinas para que no piensen para que actúen pero es que esos tíos que están en peligro de perder la vida luego que un tío en un comando de élite tomen una decisión una duda porque teme por su vida poner riesgo a todo el grupo con lo cual los entrenan de una forma en la que no sean capaces de pensar que actúen como auténticas máquinas claro que tienen sentido la pregunta es ¿está en peligro nuestra vida cuando entrenamos? no luego esa es la mejor forma de entrenar que no piensen que solo reciban información para Jota no ¿tiene resultados? claro que tiene resultados hay entrenadores que consiguen resultados así ¿va acorde con mis valores? ¿con los míos? ¿con los de Jota? no si va acorde con los suyos yo no soy nadie para decirlo ¿vale? bueno el tema de la comunicación se contaba lo de repetir hay una cosa muy importante en comunicación el 20% es lo que decimos y el 80% es el cómo lo decimos la expresividad la corporalidad la pasión por la que expresamos recordar esto 20% solo es lo que decimos alguien se acordará perdón alguien olvidará todo lo que le hayas podido decir pero jamás olvidará cómo le has hecho sentido el cerebro grava datos en función a emociones por eso cuando estudiamos para un examen que no nos genera ninguna emoción a los tres días de haber terminado el examen somos incapaces de reproducir el 99% de lo que hemos estudiado porque no nos ha creado ningún impacto si a vosotros algunos igual sois muy jóvenes os pregunto qué hacía y se dice el 11 de septiembre del 2001 cuando dos aviones impactaron en las zonas generas es posible que os acordéis perfectamente dónde estabais y qué estabais haciendo porque nos generó un impacto emocional bestial y entonces quedó grabado a fuego no lo olvidéis se aprende a través de impactos emocionales no a través de lo que decimos lo que decimos se olvida de hecho hay otra frase de educación que dice dímelo y lo olvidaré enséñamelo y lo aprenderé involúcrame y lo retendré y de hecho la mejor forma de aprender una materia es cuando tienes que explicarla desde aquí cuando tú tienes que contar a otro lo que estás tratando de expresar esa es la mejor manera de aprender de hecho Einstein decía si lo que estás haciendo no lo puedes explicar para que lo entienda tu abuela es que ni siquiera tú lo entiendes bueno sigo decía Einstein soy muy enseñano el ejemplo no es la mejor manera de definir a nadie es la única ¿y qué quiero decir con esto? pues aquí me paso al tema de los valores ya no en la cancha que puede ser un ejemplo o no puedo tener capacidad para enseñar cosas o no pero cuando enseñamos valores claro que bonito está eso de no es que el baloncesto enseña para la vida enseñamos valores que bonito ¿no? pero actuamos conforme a los valores que estamos intentando enseñar aquí Dios protesta a los amigos se les respeta menos yo menos yo tú calladito ahora yo calladito pero que no hay buena leche que no vengas más o es que tal no se los hay y a ellos les pides ¿qué? respeto ¿no? ¿y tú? no, no yo soy el entrenador calladito ¿y tú? ¿qué quieres indicar? no es lo que les dices es lo que haces la puntualidad es muy importante yo siempre llego cinco minutos tarde ¿y tú? no soy el entrenador calladito ya sé que eres entrenador a lo mejor es muy malo entrenando o eres muy malo transmitiendo valores tenemos que ser un ejemplo eh chavales llevar llevar un ámbito de vida sana lo digo con un cigarro en la boca ya fuma no hay problema no lo hagas delante de ellos cuando hay otros intentes inculcar porque tú no has sido capaz llevar un ritmo de vida saludable no fumes cuando se lo digas no te comas siete minutos delante de ellos cuando se lo digas cómete los siete donos cuando no estén delante tuyo y así por lo menos ellos podrán crecer de una manera y tú oye pues tú tendrás tus vidrios que todos tenemos los nuestros ¿vale? bueno eh os he dicho antes que solo podemos trabajar aquello que depende de nosotros y esto es tremendamente importante muchas veces centramos el foco ya habéis hecho muchas veces mantenemos el foco en cosas que no dependen de nosotros y nos vaciamos de energía en cosas que no dependen de nosotros y entonces empezamos a distraer la atención sobre lo que de verdad depende de nosotros ¿cuántas veces habéis justificado una derrota en los árbitros? y no habéis hecho la reflexión de que podíais saber si vosotros por qué forma vuestro equipo ese día porque lo de los árbitros lo fiega todo ¿el árbitro depende de vosotros? no no perdáis ni un minuto de energía en cargarlo sobre él por muchas frustraciones que se haya generado y además aquí os cuento una anécdota y es que yo ya tenía estas decisiones hace mucho tiempo pero Pablo Basso que ha estado en Madrid que ha ganado títulos y que lo está haciendo fenomenal venía de San Sebastián entonces cuando venía hay un momento en los inicios que al Madrid siempre nos pitan en contra y le digo ¿y a San Sebastián a favor de quién pitaban? del Madrid entonces no se dan las papas como tú lo ves si allí pitaban siempre en contra del Madrid a favor del Madrid y ahora que estás en Madrid y pitan siempre en contra del Madrid para favor que era el pequeño no es tu percepción lo que está en juego cuando sois capaces de eliminar esa subjetividad que nos invade es cuando entonces empezáis a controlar las cosas que podéis controlar entonces empezáis a analizar y es que aquí podía haber dicho esto y no lo hice aquí podía haberle dicho esto a este chaval y no lo hice y esas cosas dependen de mí aquí eché una bronca que no tenía que haber echado aquí animé y a lo mejor no era el momento de haberlo hecho pero entonces ponéis el poco en lo que podéis cambiar no en aquello que no podéis cambiar y aquellas cosas que no podemos cambiar nos descargan de energía cuando nos totalizamos en ellas ¿vale? bueno decía además Einstein otra vez si valoras a un pez por su capacidad para preparar árboles tendrás un pez pensando que es estúpido por su pez ¿qué queréis ver en vuestros cuadros? ¿queréis ver su potencial o lo que les limita? ¿qué queréis ver? porque entonces ahora os cuento el efecto Pygmalion ¿cuántos conocéis el efecto Pygmalion? el efecto Pygmalion se basa en una fábula del rey Pygmalion que harto de intentar conseguir a la mujer perfecta de la que nomenarse decidió crear una escultura que representara su vida de mujer entonces tras muchos intentos elaboró una escultura de Galatea y vio la perfección de ella y se enamoró de su escultura Afrodita que era la diosa del amor fascinada de lo que acababa de ocurrir decidió dar vida a Galatea para así satisfacer la necesidad de amor de Pygmalion ¿y por qué os cuento esto? porque el efecto Pygmalion lo que dice es que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás normalmente en la ciudad aquello lo que fijas la atención se acabará convirtiendo en realidad y hay un experimento psicológico y sociológico que se ha hecho muchas veces siempre con el mismo resultado por cierto se coja dos clases o una clase se divide en dos grupos al azar se coja dos profesores a uno se le dice este año vas a llevar a este grupo que es el grupo de los inteligentes y tú vas a llevar a este grupo que es el grupo de los tortes el grupo ha sido separado al azar ¿sabéis siempre en el experimento al final del año cuál es el grupo que saca mejores notas? el de los inteligentes porque ese profesor ha tratado a ese grupo como inteligentes y el de los torpes ha tratado a ese grupo como torpes y en realidad están elegidos al azar es el efecto pincalión lo que tú crees que los demás se acaba convirtiendo en realidad y es muy fácil de explicar si yo creo que tú eres inteligente ¿en quién pongo el foco? si no entiendes usted es inteligente o no lo ha entendido entonces yo no me estoy explicando bien con lo cual ¿qué hago? me es fuerte para explicarlo pero si yo creo que tú eres un inútil y de repente mientras no te has enterado ¿en quién pongo el foco? el torpe ¿cómo se va a enterar? es el torpe luego yo dejo de seguir explicando que me pagarán un poco os he dicho que si lo que os trae al baloncesto lo que os mueve a entrenar está alineado con vuestros valores hará que estéis más cerca de conseguir vuestros objetivos sean los que sean y hará una cosa fundamental para vosotros que lo ha hecho para mí será más fácil que seáis felices y eso que parece una estupidez tiene una importancia ya digital cuando enseñamos o entrenamos ¿por qué? porque yo ahora salía la siguiente pregunta sobre vuestros chavales o chavalas ¿sabéis por qué vuestros niños o niñas juegan a la manifestación? porque yo me he pasado la mitad de mi vida entrenando niñas y niñas de las que desconocía por qué jugaban al baloncesto y lo mismo que todos y cada uno de nosotros tenemos una respuesta distinta a por qué entrenamos los niños y niñas que vienen a nuestros entrenamientos tienen una razón distinta de por qué quieren entrenar y si no lo conozco es muy fácil que entremos en conflicto y si lo conozco estaré poniendo las bases para que la relación mía con cada uno de los integrantes de mi equipo o de nuestro equipo sea lo más conciliadora posible porque si alguien viene a mi equipo solo con la intención de poder seguir vinculado alguien me ha dicho ¿no? para poder seguir vinculado al baloncesto pues hay chavales que vienen al baloncesto para poder seguir vinculados a sus dos amigos de toda la vida el baloncesto le importa un pepino lo que quiere es estar con Pepe y con Juan que llevan desde que son así juntos y ellos juegan al baloncesto y él tiene cierta habilidad y dice pues yo para estar con Pepe y con Juan quiero estar aquí y luego llega otro y dice no, no, yo lo que quiero es yo quiero ser lo mejor posible yo quiero ubicarle horas y horas porque quiero mejorar técnicamente pues yo no puedo tratar a esos dos jugadores de la misma manera porque si los trato de la misma manera con uno de los dos o con los dos las pared cagantes luego conocer a nuestros jugadores y conocer qué es lo que les trae a nuestra casa nuestra no en el sentido de posición sino el sitio que compartimos es fundamental para que yo pueda ayudar a cada uno de los integrantes de ese tipo a crecer en aquello que él quiere crecer oye y luego podrá ser que a veces en lo que él quiere crecer no esté acorde con lo que queremos crecer como equipo y haya que tomar una decisión pero eso ya depende del sitio donde estéis depende de las circunstancias que viváis y de las responsabilidades o no responsabilidades que podáis tener o el poder de decisión que podáis tener con respecto a ese chaval ¿vale? pero lo vuelvo a enlazar con lo de ser feliz si ellos son felices y tú eres feliz entonces el ambiente es la ósea pero no solo esto una de las hormonas que determinan el estado de felicidad en el ser humano es la dopamina cuando el cerebro empieza a segregar dopamina de hecho es por estímulos que recibimos de cosas que nos agradan tenemos esa sensación de felicidad entre otras hormonas pero esta es una de las más importantes y resulta que la dopamina tiene un efecto secundario tremendamente revelador y os recuerdo que la dopamina es la hormona de la felicidad y es que el efecto secundario es que activa los centros de aprendizaje del cerebro y cuando hay gran cantidad de dopamina en el torrente sanguíneo no solo nos sentimos felices sino que nuestra capacidad de aprendizaje por este efecto secundario se aumenta entre un 30 y un 40% en aquello que queremos aprender ¡Hostia! es decir que si yo me conozco a dar feliz su capacidad de aprendizaje aumenta entre un 30 o un 40% y si lo tengo jodido no gano ese 30 o un 40% que la ciencia me avisa es una ventana que tienes abierta ¡Ostras! luego si yo quiero enseñar sea lo que sea que voy a enseñar ¿qué me interesa? que sean felices me interesa que disfruten pero no por el hecho en sí que ya es suficiente valor que disfruten sino porque su capacidad de aceptar lo que les voy a enseñar aumenta exponencialmente ¿entendéis por dónde voy? ¿eh? bien en esto además aparte de conocer a nuestros jugadores os diría creemos muchas veces que la felicidad nos la va a dar al pensar un punto un objetivo nos creemos yo que sé yo que sé yo que soy campeón de Europa y entonces creo que cuando sea campeón de Europa seré feliz quiero ganar 100 mil euros al año creo que cuando ganes 100 mil euros al año seré feliz quiero lo que sea porque no es vuestro objetivo y creemos que cuando alcancemos esos objetivos seremos felices y la verdad y esto lo he experimentado la felicidad no está en el objetivo está en el viaje de hecho el cerebro es tan puñetero tan puñetero que cuando alcance los objetivos ahí se hace se marca otro inmediatamente y encima otro normalmente más exigente y esto cuando yo fui campeón de Europa con Rick Rubio Linares lo has comentado aquí que es la mi canalera que tengo tengo un collón de medallas de plata ¿vale? ese partido pues yo recuerdo que la felicidad que yo sentí por aquel partido duró una hora en cuanto se acabaron las celebraciones mi cerebro ya estaba pensando en otra cosa pero con el tiempo me di cuenta que lo que yo de verdad había disfrutado no es la medalla de oro es las experiencias que yo tuve con ese grupo durante 40 días y que por cierto ahora comparto de esa y de otras en un blog que hablo de experiencias de vida a través del mago CES ahora que me queda un paro pues he decidido escribir y comparto este tipo de cosas de experiencias que he vivido y que me han ayudado en mi vida no solo en el mago CES2 sino en mis relaciones con las demás personas ¿bien? bueno claro si he dicho que si un jugador es feliz aparte de que ya por el hecho de serlo que ya debería ser suficiente motivo buscamos la felicidad siempre en nuestra vida sería ese objetivo último ser felices ¿vale? sea lo que sea que ser feliz significa para cada uno si eso aumenta su capacidad de aprendizaje la pregunta entonces es ¿cómo es feliz un jugador en el campo? pues yo he descubierto leyendo hay dos formas de ser feliz una es haciendo lo que te gusta si haces algo que te divierte eres feliz pero claro a veces me encuentro que cuando quiero hacer cosas que les gustan estar reñido con lo que quiero que progresen lo que te dice es que hay cosas que necesito que hagan porque no he sido capaz de encontrar otra forma ahí está mi limitación yo digo claro necesito que hagan esto para progresar pero esto sé que no les va a gustar tanto como yo que sé que les gusta hacer un ataque de once pues ya pues ahora no es momento de hacer un ataque de once yo necesito que progresemos en esto para seguir evolucionando con lo cual no sé que soy capaz de encontrar cosas que les gustan pero es que hay una segunda forma en la que el ser humano es feliz aparte de hacer lo que le gusta cuando aprende cuando el ser humano aprende se siente motivado y feliz sea lo que sea que aprendan luego entonces dije ostras luego a lo mejor yo no soy siempre capaz de hacer cosas que les gusten pero si soy capaz de enseñarles algo entonces ellos van a tener la mente abierta van a ser felices y entonces eso va a provocar en un bucle que se les abra todavía más la mente y que sean capaces de recibir todavía más aprendizaje más información cuando el ser humano aprende es ser humano que se les abra es ser humano que se les abra